Mientras le bajaron completamente las acciones al exalcalde Rodolfo, según las últimas encuestas, toma fuerza esta semana la posible candidatura de un santandereano en medio de las muchas dudas que asaltan a los colombianos en torno a la persona ideal para regir los destinos del país en la próxima legislatura. Ahora, resulta que un grupo de empresarios y académicos de diferentes regiones del país se unieron para pedirle al exalcalde Fernando Vargas Mendoza que sea el candidato a la presidencia de la República. Y la cosa va tan en serio que ya hasta definieron que la campaña llevará el lema Libertad y Orden, que integra a todos de las principales características que hoy deben guiar a un mandatario. Como lo zumbaron en su momento las avispitas, a Fernando le han venido haciendo continuas propuestas para que sea candidato a la gobernación de Santander e inclusive para que vuelva la alcaldía a terminar las buenas obras que no alcanzó a concluir. Además, es reconocido por su fortaleza en dos campos que deben ser muy conocidos y bien manejados por quien aspire a ser un buen gobernante, el empresarial y el de la educación. Y en esto pocos tienen la experiencia y los éxitos del ilustre santandereano, además de que sin ser politiquero, conoce muy bien la realidad del país. Esta propuesta se conoce precisamente en momentos en que es creciente el inconformismo frente a la clase política y se buscan con lupa personajes que estén limpios de influencias negativas para lograr el cambio que clama el país. En ese sentido, las recientes elecciones atípicas de Quirón y Simacota sirvieron para dar un campanazo de alerta sobre lo que se puede esperar para los comicios del próximo año. Basta ver cómo el voto en blanco fue tercero en Quirón con cerca de un 15% y en Simacota segundo con un promedio semejante. Cifras que reflejan el inconformismo y que, de no producirse un cambio real en cuanto a nuevas propuestas, podrían aumentar considerablemente. En el caso de Quirón, la elección de Julia Rodríguez como alcaldesa significó un reconocimiento a la labor cumplida desde el primer cargo por su exesposo, Yonaviu Ramírez, quien si bien dejó deudas, también presentó un importante inventario de obras que ubicaron al histórico municipio como uno de los de mayor crecimiento en la región. Esta decisión en las urnas fue el reflejo de la encuesta previa a la elección que adelantaron Oro Noticias e Inbamer y que pronosticaban a la señora Rodríguez como la más opcionada a ocupar el principal escritorio de la localidad santandereana. Otra conclusión que dejaron los comicios atípicos en La Bella Villa muestra que el aspirante Óscar León, quien se proyectaba con alguna fuerza como no lo pudo hacer en las anteriores elecciones, dejó que su campaña fuera manejada por un foráneo que utilizó una publicidad sucia y mentirosa que fue rechazada en las urnas por los electores. Esta es una señal de que con esa clase de criterios y con una estrategia negra que incluye el mal uso de las redes no se logran resultados favorables. Cambiando de tercio, qué buen ejemplo han venido dejando Bucaramanga y Florida Blanca enfrentados en una sana competencia por presentar los mejores resultados en los procesos de vacunación en medio de las críticas que se han registrado a diario en el resto del país. Estos dos municipios y en general el área metropolitana han sido ejemplo en este sentido y la prueba son las largas colas que se advierten todos los días en los sitios escogidos para la aplicación de los biológicos. Para lograr este éxito, han sido importantes las campañas de divulgación adelantadas por las eficientes oficinas de prensa que han mantenido al día a la comunidad y han permitido que sus municipios presenten los mejores indicadores en una actividad que requiere la mejor eficiencia y la mayor seriedad. Por irresponsabilidad y el afán de llegar más rápido a sus destinos, conductores de carros y motocicletas no respetan las normas de tránsito en este sector de Quirón, junto al puente Lenguerque. La mayoría toma este desvío para luego girar a la derecha y continuar en contravía. La pereza y la negligencia ya han causado varios accidentes en este congestionado sector del histórico municipio. Definitivamente los motociclistas siguen ubicados en los primeros lugares a la hora de definir a los conductores más irresponsables del área metropolitana. En Piedecuesta, por ejemplo, las avispitas pudieron comprobar cómo, ni estando los reguladores de tránsito, respeta las normas y las señales. Y es que estos individuos no tienen el menor inconveniente en brincarse los separadores y las zonas verdes, hacer cruces peligrosos y cometer otras irregularidades que en muchos casos originan graves accidentes. ¿Cuándo dejaremos de observar estos peligrosos espectáculos que brindan algunos jovencitos que abusivamente se cuelgan en los vehículos de carga pesada para transportarse por las autopistas y las vías más transitadas? ¿Será que no se dan cuenta que no resulta nada difícil que en cualquier momento se dañe una baranda de estas o alguno de ellos se suelte y caiga sobre la vía con peligro de ser arrollado por los vehículos que transitan detrás de ellos? ¿Y la autoridad dónde está? ¡Ah!